Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, ¿qué creen, amigos de La Veracruzana? Hoy les voy a presentar uno de mis platillos estelares y casi, casi como que el consentido, la exquisita empapatada. Así que pongan mucha atención, ¿sale? Bueno, vamos a, quiero decirles antes que nada que el nombre de la empapatada viene porque es un rollito de tortillas bañados en salsa y en frijol. En esta ocasión, para consentirlos, se las voy a hacer combinada. Una tortillita bañada en salsa y otra en frijol. Arriba lleva trocitos de longaniza, una torta de huevo, trocitos de longaniza y fajitas de cecina. Pero el nombre de empapatada viene porque va envuelta en una hoja llamada papata, que es de misantla. Entonces, por eso de ahí viene el nombre de empapatada. Este rollito de tortillas se envuelve y va aquí y vámonos a comernos al monte. Y si no se acaban, se regresan y saben mejores, ¿sale? Así de que, bueno, vamos a tener una salsa con jitomate, chile verde y ajo. Bueno, ya lo vamos a poner a asar, ya lo tenemos aquí asadito y ahorita ya tenemos aquí asando nuestra cecina, nuestra longaniza, que es de misantla y la verdad es que les va a encantar. Bueno, vamos a asar aquí nuestros tomatitos y con ellos vamos a hacer una rica salsa que es en la que vamos a bañar nuestras tortillitas. También vamos a sellar la hoja, ya está lavadita. Ahora la vamos a asar aquí un poquito porque al asar la hoja le va a agarrar como que una textura de marchita y eso va a facilitar que se pueda envolver ahí nuestra empapatada. Miren, va cambiando de color, como ustedes pueden ver. Bueno, ya tenemos nuestra hoja. Ahora la vamos a poner aquí en una cacelita. Esto es porque se la van a venir a comer aquí, pero si ustedes se la llevaran al campo o a alguna excursión o a algún lado, igual se pueden envolver y ya luego se envuelven con dos hojas, se envuelven y se mandan en una bolsita o en un trapo de cocina. Bueno, ya tenemos aquí nuestra hoja montada en una cazuelita para comerla. Aquí ya vamos a hacer nuestra salsa porque ya están nuestros jitomates asados, nuestros chile verdes bien asaditos y bueno, vamos a hacer nuestra salsa. Y ahora que ya tenemos nuestra salsa, vamos a hacer las tortillitas. Estas las acabo de hacer hace un ratito, pero de todas maneras, como ya se enfriaron un poquito, las vamos a poner aquí que se calienten. No se preocupen, las puedes hacer las tortillas un momento antes de preparar la empapatada. Ahora, estas tortillas que están ya bien calientitas y que son hechas a mano, vamos a bañar una en salsa, bien bañaditos, así. Y una en frijol. Por eso es que esta es una empapatada combinada, porque lleva una y una. Miren. Ustedes no deben de perderse de probar esta delicia, que es una de tantas delicias que tenemos en Mizantla, que tenemos aquí en esta cocina de Doña Clarita y sobre todo aquí en este Veracruz. Bueno, ya tenemos las tortillitas. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a poner encima una torta de huevo. Una torta de huevo, como les mencioné, que ya la tengo ahí, porque bueno, pues aquí hay que prosperarle con el tiempo, ¿sale? Entonces, ahorita ya tenemos la torta de huevo ya de estar aquí lista. Sí, miren, ya está aquí lista. Entonces, esta tortita de huevo se la vamos a poner aquí. Y también, algo que ustedes ya se dieron cuenta que tenemos acá, para que sea combinada, le vamos a poner unos trocitos de longaniza y fajitas de cecina. Miren, aquí está ya bien, no, hombre. Qué barba, la verdad es que esto sí a mí ya me dio mucha hambre. Entonces, vamos a... Miren, miren nada más qué delicia. Sí, yo sé que se les está antojando y que por la cámara no lo pueden comer, pero bueno, pueden venir aquí y con gusto yo les atiendo. Y miren nada más, miren qué chulada.